¡Familia! Aquí se encasen, bien, esto es un nuevo episodio de El Bueno de Jey, Jey y Ococha Estamos para darle caña al Paris FC, vamos a darle duro en el día de hoy Y a ver si conseguimos mantener esa primera posición Con un balagún que ha sido el mejor del mes de noviembre Poco se habla, Mari Carmen, que dice, eh Hoy partido, como digo, inicialmente contra el Niza Y luego viene el CSK de Moscú, eh Ambos encuentros hay que jugarlo con titulares, de acuerdo No queda otra que ir a muerte, a tope Aunque estén cansados contra el CSK Bueno, espérate, es que aquí están muy muertos algunos, tío Es que venimos, es que no hay, no hay, no hay, no hay tiempo, tío De descansar aquí, ni una mierda, eh Venga, Tram por Balagún Y no tengo más remedio, tío, en verdad, de cambiar algunos, eh Y a cambiar a este también Cambiar a las bandas en cierta medida, que no me importa, ¿vale? Porque son de un nivel muy, muy similar Y creo que estaría todo ok, todo correcto Pues vamos a darle candela, let's go Al chaval este, a Ciprien Bueno, al buen hombre, Ciprien Y entonces este era Pierre, eso sí Pero ahora mismo no, ojito al balón ¡Balagún! ¡Uy, Balagún! ¡Ay, Balagún, por favor, no falle! Mira, Ococha, es pálido perdido, eh ¡Por favor! Vamos de aquí, Té Bueno, ya nos están mareando, tío La mítica de Pep Guardiola, eh ¿Qué es esta jugada, tío? ¿Qué es esta jugada? Bien, ahí la momia Pues eso, irás viendo un poquito qué tal son los jugadores ¡Qué buena es esa, Diakite, te metes! ¡Te metes, Diakite! ¡Vamos! Ahí está Diakite Que aprovecha los minutos que le dan Grande el del París Se viene el primero ¡Qué bien, Mateo! Pero, tío, otra vez se la llevan Es increíble ¡Vamos, cámara! ¡Otra vez, loco! Nada, nada Hasta que no metan el gol no se van a quedar tranquilos Madre mía, menos mal la momia Cuidado aquí la salida Bueno, como nos gusta el peligro, eh Vamos para la banda a presionar Que no se diga A robar el equipo Vale, Kevin Cuidado aquí, cuidado aquí ¡Uh! Liada, liada, liada Liada, chicos 1-1, venga, va No pasa nada Suplente, buen suplente Vamos en zona Sigue la tronco Sigue la tronco Sigue la tronco ¡Tronco! ¡Tronco! Vale, tronco, aguántala Vamos para la bandita Eso es Venga, en cortito Bien, Hassan Nos vamos, Balogun Nos vamos, eh Nos vamos, Balogun Nos vamos Mira, Hassan Qué buena Ahí está El de la peluquita ¡Ay, Hassan! Qué pena, tío Tardó en controlarla Vamos, Calvete por dentro Qué buena ¡Balogun! ¡Balogun! Si es que el calvo Donde pone el pase Pone Pone el bolito Ahí está, hombre A ver, aguántala, tronco Ahí pase Ahí pase por dentro Esa es Aguanta, Balogun Que se puede venir ¡Ojo el calvo! ¡Ojo el calvo! ¡Ojo el calvo! No le cambiamos Que se me olvidó Va a venir reventado Para el siguiente partido Pero ahí está el calvo Con asistencia y con golito Tirando del carro Como siempre Como siempre Vamos ahí Ganamos, señores El primer partido Empezamos con buen ritmo Con buen pie Con tres puntitos claves Que nos mantienen Líderes Una jornada más En la Liga Dicen por ahí Lo de simular No me gusta mucho El simular Pero en realidad A ver No nos jugamos nada ¿O sí? Espérate que no lo sé ¿Recordatorio de actualización De ojeo? Nada, nada Ya lo fichamos Al que teníamos que fichar O sea, que no hay nada Que decir por ahí No, porque si nos gana Si nos gana el CSK Nada, nada Yo voy a jugar No me la juego Esto hay que jugarlo Y para adelante O sea, de una Y lo del tema del ojeo ¿Qué recordatorio me estás comentando por aquí? Ya está, ¿no? Informe disponible El tío este Nada, nada Este tío Recuperamos Que ya pillamos Al que había que pillar Al alemán, ¿no? Sí, sí Recuperamos y ya estaría Le sacamos 5 goles de ventaja Da igual Pero no vaya a ser Que sea por la diferencia interna O algo Prefiero jugarlo, chavales Además es un premio Es el último partido En la Champions League Yo quiero jugarlo Ya sabéis que yo disfruto De los partidos Así que para mí Tiene chicha Porque es un partido bonito De Champions League Y es la despedida Y un premio A lo que logramos La temporada pasada Así que Aunque estuviera ya Si estuviera ya resuelto 100% Bueno Pero aún así Prefiero jugarlo Además la plantilla Sea descansada Pues a disfrutar del partido Que nos lo merecemos, joder Grenier le meto por aquí Y en principio por este lado Creo que no lo convocan a nadie más, ¿no? Voy a darme por ahí también Al bueno de Muñoz Y bueno Ya que estamos Voy a poner a Muñoz titular Por el lado izquierdo ¿Vale? Que bueno Que en principio Voy a colocar la Bade En este lado mejor Y voy a sacar también A Piero, ¿vale? Vamos a aprovechar Para darle oportunidad A jugadores que igual Pues no suelen jugar demasiado Y yo creo que ya está Porque ya el resto Como que no, ¿eh? Sacamos un par de jugadores Que así pues oye Le vemos un poquito Y disfrutamos de ello Durante el partido Está todo muy bien gestionado Y choca Choca porque la gente Está acostumbrada Que no se nos vayan Cuatro jugadores por temporada Pero la verdad Que la sensación Es mucho más realista Vaya pase de marchada Trang que se puede venir Puede meter el primero ¡Vámonos! ¡Cómo no te voy a querer! Tritán ¡Cómo no te voy a querer! Ahí está el primero, chavales Let's go, ¿eh? Vamos Collins Dale duro Ahí va el canadiense por dentro Qué buena Vamos Leroux Se mete Leroux Leroux Fuera juego Se quedó un poquito al final Corto el pase Pero espérate que esta no acaba No acaba La tiene Collins Ahí está por dentro Qué buena marcha Trang Trang 0-2 señores Y bueno Yo no acostumbro Simular partidos hasta el 0-3 Pero dada la situación Las circunstancias Directamente al resultado Y ganamos 0-2 Con doblete de Tritán Pues ahí estaría Ha sido rápido También para la gente Que igual pues no Querían ver mucho este partido Porque ya mucha chicha La verdad que no tenía Pero sobre todo Pues íbamos dominando Como hasta ahora Así que bueno Buen resultado señores Tritán que marca el camino Por aquí Bueno ahí está el premio Por pasar de grupo A la Europa League No pasar por seguir en Champions Pero nos dan 21 millones Que no está nada mal Se anuncia el juego del año Sterling Que suele estar chetaísimo Siempre tío En la serie de ¿De quién fue? Creo que fue de Siño Me parece ¿No? También estaba todo chetao Y ganando premios increíbles ¿No? Atrás quedó Messi Y CR7 Ahora pues Sterling Es el futuro del fútbol ¿No? Y por ahí cambio en el calendario Señores a ver que se viene Que vendría el Troyes ahora ¿No? A ver que por aquí Cambio del Marsella Y del París ¿No? Bueno pues ahí está el dato Y en cuanto a la contra del Troyes Estamos a 3 de distancia Es que jugársela mucho Es simular ¿Eh? Nada vamos a jugar tío Yo es que no Ya te digo No confío en el equipo Para simular todavía Tiene una media Que está muy bajita Aún no tío Voy a hacer cambio Voy a meter a Balogun por aquí Vamos a quitar a Bamba Por Kevin Voy a cambiar a Kevin de lado En verdad El Erux Vamos a cambiarle por Ensona Y Venga Collins va a jugar también Vamos a dejarlo tal que así Señores Rotamos ahí un poquito también Y partido contra el Troyes Vamos Lío Endous y Daray Venga eso es Fofana buenísima Vamos Balogun Que buena Calvete 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 Ahí está Ahí está el golito del París 0-1 Minuto 9 de partido señores Y ya está el Calvo dando show Seguimos ahí a por el segundo equipo No me hagas esa tío No me hagas esa tío No me hagas esa tío Por la mañana una cosa menos loco Vamos Fofana Eso es Calvito Se viene Dale Balogun Ahí está Vamos ahí Collins Eso es Dale Fofana Que buena Vamos Fofana Que grande Fofana Que grande La tenemos La tenemos Uy que parada Esa es cámara buenísima Vamos para allá A la bandita Que buena Que buena Vale en cortito Esa es en zona Esa es Trampo arriba Que buena El Calvo Uy no te creo tío Vamos para allá Vale Eso es poco a poco Que buena Que buena Te metes Tran Esta es la tuya Esta es la tuya Tran Esta es la tuya Esta es la tuya El decía que era suya Hombre El decía que era suya Y se la llevó Siempre tiene que ver a alguno Porque al final esto es internet Y en todos los canales hay Hay haters Y hay niños ratas Y de todo Pero bueno Ojo Que buena Y la momia Pero al final No es algo que se destaque En el canal Yo creo que prima Pues el buen rollito que hay Y la buena La buena vibra Comunidad esto El rollo Ojo Fabio Cuidado Ay tío El golito del Troyes Venga nos centramos Que al final esta gente Verás tú Al final lloramos Y todo aquí Hablando de la comunidad Por favor Free 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 Latius Cuidado aquí Bien cámara Eso es Venga arriba que nos vamos Ahí está A la contra Que buena Balogum Vaya pase No Marchar la tienes Marchar la tienes La podemos dejar al tronco Se la podemos dejar al tronco Se la podemos dejar al tronco Ahí está el 2 a 4 Gol del París Vamos que lo tenemos chavales Que son series muy para un público concreto O sea No todo el mundo Le mola Las reglas Las series tan rebuscadas Vamos la momia Como está parando Sabes Eso es algo Pues que tampoco se ve demasiado La gente igual pues Que a lo mejor pues eso Acaba siendo esos niños ratas Esos Esos Trolls Y demás Van quizá un contenido Muy muy típico Digamos Nuestro contenido pues más Más Es diferente Vamos a sacarlo ahí ¿No? Vamos ahí El bueno de Ococha Se saluda con el entrenador del tronco Y le dice Oye pues te lo he explicado amigo Te lo he explicado Es lo que hay Fíchate un tran O un calvete Que te solucione la vida amigo Es lo que tiene ¿No? Ojo que el Shoner Está cambiado de posición ¿Qué dice? Cuidado ¿No? ¿Esto qué es? Vale MCO Y 55 Bueno No ha subido mucho Pero ha subido algo Me interesa ponerlos así Porque luego pues habrá más posibilidades De cederles o venderles o lo que sea Porque si no es que no van a progresar A 60 en la vida chicos Bueno pues ahí estamos A 3 del PSG Que siga lo suyo Sigue ganando partidos Y ahora pues vamos a avanzar Que habría que ver también Cual va a ser nuestro próximo rival En la Europa League ¿Eh chavales? Que evidentemente ya sabemos Que estamos fuera de la Champions Hay que mirar eso Así que vamos a mirarlo en un momentito ¿Eh? A ver que se viene señores Vamos a ir a ello Y a ver que tal ¿Eh? Cuidado ¿No? Bueno 16 agos ¿Eh? Que se me va El Besiktas Ojo vienen a por el calvo Y no saben como ¿Eh? Cuidado ¿Eh? Bueno pues sí ¡Ojo el PSG en Europa League! Tremendo equipo chico Claro Primero pierde la liga Contra el PSG De momento O sea contra el París Y ahora en Europa League ¿Eh? Es lo que hay Es lo que hay ¿No? Así que bueno Ahí estaría señores Vamos a avanzar Que se vendría pues El siguiente encuentro Contra el Lyon ¿Eh? Un equipo que No el Lille perdón Un equipo que puede dar guerra ¿Eh? Puede dar guerra Así que al loro con esta gente Que cuidado ¿Eh? Quiero mirar cuando es el partido Contra los turcos Vamos a verlo A ver que tal señores Nada por aquí hay dos semanas libres Bueno tenemos un montón de espacio ¿No? Justo después del PSG Pero bueno hay espacio Hay espacio de sobra Para poner titulares En ambos partidos Portando señores Nada vamos a ir con titulares También contra el Lille Y Arles duro con todo La plantilla está perfecta Para Arles con Todoncio ¿Ha subido alguien de media? El calvo 77 Chavales es que el calvo Va a un nivel Que no está pagado ¿Eh señores? ¡Al lío! Hay que tapar Fofana va Al apoyo Vamos Mateo Uff Ya empiezan Ya empiezan ¿Eh? La de Pep ¡Uy cámara! Se lo lleva puesto Bueno Buena entrada de cámara Pero por suerte Les cae el balón Tío Que pena Cuidado con el Mura este Que no sé ni siquiera Donde iba el Lille Ni me fijé Entre los seis primeros Creo que no Cuidado Bueno ¿Qué es esto? Bueno Y la momia que ha hecho O sea Momia No te quiero ver más así Vamos Gendousy Venga vamos para arriba Eso es Dale Nux Que buena Que buena Que buena El calvo El calvo ¡Vamos! Ahí está Lerux Ahí está Lerux Meter a la banda Meter a la banda Qué buena Qué buena Collins La tenemos No, 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 no Ojo el rebote Tocó Un poquito ahí La verdad Tenía algo el cantado Tío Vale Tran Es que el calvo El calvo juega en otra liga El calvo juega en otra liga Y lo sabemos Y lo sabemos Chavales Vamos en cortito Estoy buscando el pase Puede ser buena Vale tronco Qué bueno Qué bueno Qué bueno Pues ya está Pues ya está ¿Quién dice? En la cueva están Los haters del tronco Ahí está, ¿no? Sí, sí Hay una mantita Quieren, ¿no? Una mantita Porque hace frío en la cueva Uy, de aquí Te hacen ahí Te la explican Te la explican Vale, vale A ti no te la van a explicar Bueno, o sí O sí Bueno, la momia hoy dice Que no va a parar, ¿eh? Hoy dice que Que le ponen mucho, ¿eh? Que le ponen mucho Y a ver Y a uno se cansa, ¿no? Eso, Estran Vale, tocando Un poquito a poco Vamos ahí Endousi Síguela Por dentro Qué buena ¡Mi calvo! Ya está Es que es de loco O sea Es que este hombre Este hombre es el mejor O sea, de verdad, ¿eh? Es que este hombre es el mejor Los delanteros meterán los goles Pero si no fuera por el calvo Estamos en segunda, ¿eh? Cuando vaya el calvo a la selección Ya lo gana absolutamente todo, ¿eh? Cuidado aquí Madre mía Cuidado aquí Venga, bamba No, hombre, no Bueno, lo dicho Es que no vamos a parar nada hoy ¿No, momia? Hoy no vamos a parar nada, ¿no? Dale, Fofana Eso es Vamos con el tronco Otra vez la vuelve a hacer el calvo, ¿eh? Otra vez la vuelve a hacer el calvo Míralo Míralo Incansable Incansable ¡Uy! Menudo jugador el calvo, ¿eh? Nada Va a montar el carrito Ya lo está montando Bueno, vaya balón, ¿no? A lo nacho este Nada, nada, nada Cinco goles, tío Qué partido de mierdas este Es pabila, momia Que no paras ni un taxi, crack Bueno, de verdad El Lille que va Está jugando la Superliga El Lille ya, ¿no? Quiero decir, ¿no? El Lille juega la Superliga, ¿no? Sí, sí, sí Me comentan que el Lille juega la Superliga Claro Ahora lo entiendo todo, ¿no? Es que es de traca este Lille Es que ni empatamos Yo os lo he dicho Digo, nada Perderemos Perderemos Haciendo ahí Sombreritos por la banda Metiéndolo todo Mira, otra más Siete a cuatro Pero qué cojones, tío La mayor curra Que nos han dado en la vida, ¿no? Creo que nunca han ganado Un partido por tanta No, es de coña, ¿eh? Es de coña este partido, ¿eh? Vamos, Collins Te metes Te metes Collins Vaya parada Bueno, ahí está el tronco, ¿eh? Para 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 barrer ahí un poquito, ¿eh? Pero, ¿qué es esta mierda? Nada, que piten ya, por favor, ¿eh? Que acabe No, espérate, espérate, espérate ¿Dónde va el remate ese de cabeza? No tiene un cuello Tiene ahí un muelle Increíble, ¿eh? Madre mía Y cinco de añadido, ¿eh? Querían meternos diez en este partido, ¿eh? Dicen por ahí que ha perdido el PSG Pero, vamos Este partido no tiene sentido ninguno, ¿eh? No hay por dónde cogerlo este partido Increíble show, ¿eh? En fin Ocho tiros, siete goles Ocho tiros a portería, siete goles Solo voy a decir eso, ¿eh? Nos recorta el PSG Pero solo un puntito Porque al final empataron Pero, madre mía, ¿eh? Increíble Se ha dipartido, ¿eh? Vamos avanzando Ahí está el veterano Togo de Cambi En declaraciones Que está en un momento Espectacular de su vida Creo que por aquí vamos a avanzar rápido Porque si no lo vamos a comer Hay un parón increíble, ¿no? Bueno, un parón como el que nos estamos comiendo ahora mismo, ¿no? Que no es esto porque no avanza O sea que hay medio pillado, ¿no? Vale, ahora sí, ¿no? Calendario Y vamos a directamente avanzar hasta Hasta aquí, chavales Avanzamos de una Porque hay un paronazo Que es otro rollo, ¿eh? Así que venga Pa'lante y a ver qué llega por ahí, ¿no? A ver, tenemos por ahí noticias Era de esperar Ha habido mucha pausa por ahí Hay interés por Coné Le quiere el Dortmund 55 millones Coné que volvería al fútbol alemán, ¿no? Oferta del Barça por Gendou Si juvenil finiza su contrato ¡Oh! ¡Qué fe este, tío! Muñoz se pira cedido Informe del mercado Y jugador que quería marcharse Vasili Lecoc Y ahora ese tío ya no está en ningún lado, ¿no? O sea, ese tío supuestamente ya se fue del juego, ¿no? Voy a buscarle Pero qué pena, tío Porque el chaval tenía 5 de pierna mala Apuntaba manera Sí, no está No está F se fue a tomar por culo No está, chavales Siempre saludaba, ¿no? Vale, cambio del calendario y todo el rollo Y la oferta de Gendou Sí, hay que ver qué ocurre con él, señores Hay que mirar a ver qué pasa Vamos a los números Número largo Del 1 al 5 le damos y El 4 Nada, no sale el candado Si quiere seguir negociando Ahora con el Barça 124,6, señores Ha bajado la cosa 124,6 Agarrad los pezones Que más de uno parte la camiseta ahora, ¿eh? Cuidado 124,6, chicos Ahí está el pesadilla este Vamos para allá 124,6 De una se lo proponemos Han pagado bastante de inicio No, bueno, pues ya está Toma por culo Menos mal, ¿eh? Menos mal, chavales Bueno, pues ahí estaría, ¿no? Vale, pues ahí se queda, señores El otro no lo voy a subir El otro de antelano Porque no pasa nada No os rayéis que no pasa nada Cuando nos pida subir Pero es una pena, tío Que hemos avanzado dos semanas Y justo en esa semana Nos pide irse, tío Y justo se pida, ¿eh? Mucha mala suerte Pero bueno, así es la vida, chavales Es lo que hay, ¿no? Puedo ocurrir Así es el fútbol ¿Quiere jugar balobo en el siguiente partido? Encuentro contra el Angers, señores Después de eso teníamos un pequeño paroncillo, creo, ¿no? Sí, justo una semana Luego otra semana Otra semana Partidos por semana, como quien dice Vale, me gusta Vamos, ya sabéis, con titulares Porque la PSG ha ganado su partido Y nos adelanta momentáneamente Encuentro contra este Angers La plantilla está con ganas Así que es familia Vamos a por ello Que nos han metido siete, ¿eh? Que nos han lavado la cara antes, amigo Vamos, Mateo No, espérate Que viene también el Angers de Guardiola El Angers de Guardiola Bueno, con las cagadas también de Badé Pues así no mete gol cualquiera, ¿eh? ¿Qué está pasando, chavales? Siete goles Nunca han metido siete goles, creo, ¿eh? O sea, menudo repaso, ¿eh? Clipado, ¿eh? Se viene otra vez un 20-0 aquí Sí, 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 ¿eh? La momia que dice que la está liando parda Que se ha cansado de jugar bien, ¿eh? Menos mal cámara Vamos, Collins Eso es por dentro Vale, tocamos y nos vamos Ahí está, Gendousi, la ponemos Llega el Calvo ¡Vamos! ¡Cómo no te voy a querer! Calvo Ahí está el empate Vamos, Bamba, buenísima Eso es, tronco Vamos para arriba Vamos para arriba Te veo, Tran Vale, vale, la aguantamos En Collins Aguanta Calvo ¡Qué buena! Tío, qué valor le ha metido a Tran, ¿eh? Es otro que no sé qué hace defendiendo En vez de estar atacando Siendo delantero Mira Valencia, tío Pero este hombre, ¿quién es? Vamos Venga, Barro, vamos Vamos, Mateo Buen pase ahí Hay que cerrar, chavales Hay que cerrar, hay que cerrar Hay que cerrar Nada, tío Ya está La momia no para una, tío O sea, se acabó La magia de la momia Terminó Vamos ahí Seguimos peleando por el 2-2 Nada, este partido acabará en 7-12 O algo así, ¿sabes? En otros 7 y 12, claramente O sea, creo que nadie dudaba, ¿no? Del poder del Ángel Desde chiquitito, ¿no? Cuidado Se saca cámara Lo dicho, o sea ¿Qué está pasando en esta partida? Venga, Fofana Esa es Vale, Tran por dentro Qué buena La tienes La tienes, Calvo Tú no la fallas Tú no la fallas Ahí está Ahí está Ahí está el 10 del equipo, hombre Vale, va Te veo, tronco A ver si te embarcas, tío Vale Qué buena, qué buena Qué buena Esta puede ser Esta puede ser Vamos, Collins Te metes, Collins Dale, Collins Eso es, bien abierto Vamos con Enzona Eso es, Tran Aguantamos ahí, Balogun Echa el equipo de la espalda Y para arriba que nos vamos Y aquí te Qué buena Qué buena Balogun Uy Ese era el 3-3, tío Qué sufrir, tío Vamos ahí, Collins Eso es, por dentro Se viene Tran No hay fuera juego, ¿eh? No hay fuera juego, ¿eh? No hay fuera juego, ¿eh? Vamos Vamos 3-3, ¿eh? Se puede ganar todavía Vamos por dentro Qué buena Mira, Tran Mira, Tran Mira, Tran Te veo Te veo calvo Te veo calvo Te veo calvo ¡Vaya mano! ¡Pero de verdad! Joder ¿Qué dices, portero? Mira eso Final, tío Empatamos con el Angers Este de Cristiano Ronaldo Messi Y Pep Guardiola De entrenador Espectacular Y de Casillas De portero también, ¿eh? O sea Tres tiros, tres goles, ¿eh? No sé qué está pasando, ¿eh? Esta serie de verdad De loco, ¿eh? De loco, ¿eh? Y ahora iríamos a jugar Partido de 16avos No sé cuál era el objetivo De la Copa, la verdad No me acuerdo de cuál era Pero bueno Iríamos a reventar Y antes, evidentemente Y a mirar a ver Cómo estamos en la liga ahora, ¿eh? Si estamos primeros Si no estamos primeros ¿Qué pasa ahí? Porque va a haber salseo, ¿eh? Vamos a verlo Y estamos segundos, tío Igualados a puntos Por diferencia de gol Llevan dos por encima de ellos Hemos perdonado Pero bueno, vamos igual, ¿eh? 14 ganados 4 empatados Y dos perdidos, ¿eh? Igual es que el PSG, señores Y tocaría como día 16avos De Copa Nacional Contra un equipo de segunda división ¿Cuál era el objetivo para con la Copa? Llegar a 16avos Lo hemos cumplido Pero bueno Seguiremos peleando ahí en la Copa Por intentar, pues, llegar lo más lejos posible, ¿no? No voy a avanzar por el calendario Porque como estamos en invierno Puede llegar alguna oferta más Así que vamos a intentar Ir avanzando poquito a poco Y por aquí tengo objetivos De desarrollo completados Ah, mira, sí Aquí está el Philippe Este, chavales Que podemos pasar ya a MCO Le subo a 53 la media La verdad que tiene una media Un poco lamentable Con esa media Como no siga subiendo No va a ir a ningún equipo cedido Y a ver qué tal, señores En este próximo partido Contra el Leagazgo Vale, interés por Conaté 86 millones del Madrid Eh, por ahí dicen ¿Y cómo? ¿Cómo se acordaba la Fiorentina? Eh, el acuerdo de Manu ¿Han pagado la cláusula o algo? Pago por cláusula de venta recibida Nos han dado dinero Mira, nos han dado Casi un millón, eh Por la venta de Conaté Que se ha ido Supongo que al Al Dormund Que es el equipo que le quería, ¿no? Grande Conaté Que resultó venirse con nosotros Y tenemos 33 millones ¿Veis apropiado? Vale, voy a hacer una cosa Voy a poner a Pierre cedible ¿Vale? Y en caso De que De que se vaya A ver dónde anda Pierre Mi hombre Pierre Ahí está Vamos a ponerle para ceder Y en caso de que De que se pire Me traería a lo mejor A Ciprién, ¿vale? Pero de momento Vamos a dejarlo así A ver qué ocurre con él ¿De acuerdo? Lo que sí que claro Quiero mirar a ver si Aunque creo no va a dar tiempo Ojearlo, ¿no? Pero iba a mirar a ver Si podía mandar un ojeo Pero ya a estas alturas No va a dar tiempo Pero supongo que tendría Información de Ciprién, ¿no? ¿O no? Ciprién, sí Tenemos la media aquí Tenemos ahí el contrato que tiene Vale, se podría fichar Si él quiere venir Habría que mirar a ver Qué quiere hacer Lo voy a ir mirando ya Para ver qué pasa, ¿vale? Número largo Del 1 al 5 Le damos y El 2, ¿vale? No tendría problema En venirse en principio Vale, pues que sepáis Que si se hace la gestión De que se vaya cedido El hombre pierna Podemos ceder a Podemos pillar a Ciprién, ¿vale? En cualquier caso Partido contra el de Abre de Copa Voy a mirar a ver Cuándo es el siguiente partido Y creo que lo miré Y creo que hay una semana de espacio Pero para asegurarme Sí, hay una semanita Por tanto podemos poner titulares También en este partido Así que en búsqueda De los tres golitos rápido La buena simuladita Encuentro contra esta gente ¿Alguna subida por ahí? Creo que no, ¿no? Así que sin más, señores ¡Vamos, Leo! Y ahí está el Calvet Te ha marcado 5 goles Últimos 3 partidos, tío Madre mía Cómo va el Calvo, ¿eh? Se puede Bien, vale Eso es, qué entrada Vamos, Gendousi Vamos con todo Dale, Mateo Ahí pase Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo ¡Uy! Chaval Este se carrera simulando ¿O no? Porque como te ganen Ya F Copa, ¿eh? Y no Y eso pasó justamente La temporada pasada Que simulamos Y fue F Copa ¡Colins! ¡Vamos! Ahí está Minuto 6 El Canadien se mete el primero Venga, chavales A por dos más Además son de segunda división Y es un paseo, tío Vamos, Toco ¡Qué buena! El Calvo ¡La pegamos! ¡Uy! A la intentar colgar, tío A ver si ellos al ser peores Se mete gol de cabeza, tío Nada, nada La sacan increíble Vamos, Collins ¡Ojo, Tran, eh! Puede tener hueco, ¿eh? ¡Uy! Vamos, Calvete Eso es Vamos para arriba Vale, Fofana Hay hueco Hay hueco del tronco, eh Por dentro Se puede venir, ¿eh? Se puede venir Se puede venir Y el tronco lo sabe ¡Dale, tronco! ¡Dale, tronco! 0-2 Gol del killer Gol del capitán Tenemos la última La puede tener Collins La puede tener Collins No te paran, Collins No te paran No te paran, Collins No te paran Ponla en cortito Se viene ¡Dale, tronco! ¡Uy! ¡Qué parada del Fofana! Vamos Presión ahí Venga, se roba equipo Cuidado ¡Uh! Nada, tío Lo dije, lo dije Digo, hemos perdonado Hemos bajado el nivel Y al final nos meten gol Pues ya estaría, ¿eh? Dale, tronco Eso es por dentro ¡Qué buena, tron! Te metes Te metes, tron ¡Dale, tron! ¡Dale, tron! Ahí está el que faltaba Para unirse a la fiesta Grande el 7 Grande el París Venga, presión de nuevo Que nos queda Un poquito más De posibilidad de presionar Cuidado la banda, tío Vamos Bien, bamba Eso es, buena entrada Vámonos Aguanta Calvete ¡Qué bien se va de la presión El calvo! Ahí está En zona la tienes En zona clávala En zona la tienes Ahí Let's go 1-4, señores Llegó tarde Pero finalmente Llegó esa simuladita, chavales Ahí estaría victoria En la ronda primera Digamos, ¿no? Estos diecisavos De Copa Nacional Dieisavos Y ahora pues seguimos A ver qué tal, señores Igual le parece bien El salir cedido, ¿no? Así que bueno Estamos barajando opciones Hassan está jugando, tío Todavía tienes un hueco Crack Ha subido 77, Hassan, ¿eh? Grande Primero del torneo Nos dan 100.000 Que es una mierda Y bueno, vamos a avanzar A ver si llega alguna oferta Por este hombre, ¿no? Por el bueno de nuestro titán, ¿no? Avanzamos a ver Qué llega por aquí, chavales Vendría el Guiñam Creo que es ese, ¿no? Aunque hay simular entrenamiento Y a ver, como digo Esa reta final de mercado A ver si llega esa oferta Por pie o no, ¿no? Estamos ahí igualados Con el PSG Que aún no ha jugado su partido Vamos a ir parando ya Siente episodio y seguiremos Tenemos 89 de confianza Con JJ Y eso tiene buena pinta, la verdad Yo creo que esta temporada Cumplimos objetivos igual Cada vez serán más difíciles Y miedo me da la siguiente temporada Que igual se ponen ya Un poco más serios Si logramos ganar el título, ¿eh? Se puede liar bastante Pero bueno, esto y mucho más Lo veremos ya En el siguiente episodio Y like, comentario Y muchas gracias por la voz Y nos vemos en la próxima, chavales ¡Chao!